Bueno, muy bien, y como les anuncié al principio, hoy tenemos un invitado muy especial. Está Luis Miguel con nosotros, que bueno, muy amablemente se acerca a nuestros estudios para contarnos, obviamente, sobre esta peña que se va a realizar este fin de semana. Así que bueno, Luis, primero, muy buenos días. Buenos días para vos, buenos días para toda la gente. Sí, lo queremos invitar para el próximo domingo, que vamos a estar haciendo la segunda peña de Luis, por segundo año consecutivo, domingo 3 de marzo, a partir de las 6 de la tarde. Ok, ¿dónde se va a realizar, Luis? Contanos. La vamos a hacer en el Parque Tobin este año, el año pasado lo hicimos en el balneario, este año crecimos un poquito, nos vamos al Tobin, y bueno, a partir de las 6 de la tarde, como les decía, en Parque Tobin va a haber muchísimos artistas, artesanos, los patios de comida, como continuando con lo que se viene haciendo de música en vivo en el Tobin. Muy bien, muy completo además. Pero en este caso, claro, sí, sí, en este caso con el nombre de la peña de Luis. Y me encanta. Luis, esto que decías vos es interesante, ¿no? Porque es el segundo año consecutivo que lo realizás. Y un poco tu idea es esa, ¿no? Hacer uno por año, que quede como algo clásico de nuestra ciudad. Está bueno esto de arraigarse un poco en algo e intentarlo año tras año, ¿verdad? Sí, sí, la idea es un poco esa, que sea un evento, una fiesta para la ciudad, para la gente, por eso lo hacemos también con entrada gratis, reunir a un montón de amigos de la música, que la verdad que se recopan, ahora los vamos a nombrar. Ahí tenemos la placa. Y que vaya quedando a través de los años, que vaya viniendo por los años gente de afuera y demás. Exacto, exacto. Esto que decías es interesante porque hacen un poco, ¿no?, de comunidad, ¿no? Se empiezan a conocer entre ustedes los artistas, los cantantes, todos los artistas locales que, bueno, que trabajan muchísimo, ¿no?, para hacer presencias y para poder estar siempre, digamos, vigentes. Esto es importante porque además un poco los une en la música. Claro, no, sí, la verdad que yo arranqué hace un tiempo, hace un par de años, con todo esto de la música. Vos arrancaste, perdóname, vos arrancaste, ¿cuándo fue esto que hizo el Claudio El Cordero? La voz, la voz de Salto. No, no, desde la voz de Salto. O sea, canto desde chiquito en mi casa, con la guitarra y todo, pero nunca había subido en un escenario. A partir de ahí sí, bueno, cambió todo. Tu inicio fue en la voz. Sí, sí, sí. La voz de Salto fue la que nos impulsó a los que llegamos a la final, sobre todo. Sí, sí, claro. Y empezamos a cantar por todos lados. ¿Cómo fue esa experiencia para vos? Digo, de participar en la voz y además de que fue una movida también en redes sociales, sobre todo, muy fuerte, muy activa. Sí, sí, sí. No, la verdad que fue algo muy lindo. También, a partir de ahí empezamos a conocer a un montón de gente linda del ámbito de la música. Y bueno, al principio re nervioso de estar en un evento así, porque subíamos los videos Facebook y la gente reaccionaba y demás. Pero después, bueno, nos dio mucho aprendizaje y bueno, después salimos a los escenarios. Me encanta. ¿Qué pasa cuando fueron sus primeras apariciones a través de las redes sociales? Les daba un poco de incertidumbre, les daba un poco de miedo, les daba, digo, ¿cómo enfrentaron? Porque hay que exponerse, ¿no? En redes sociales cantando que, bueno, además era a libre elección de las reacciones de la gente. La gente podía reaccionar como súper bien, me encanta. Y mal también. Y muy mal también. Entonces, digo, ¿cómo enfrentaban esos miedos o esas incertidumbres? Sí, fue al principio complicado. O sea, yo en realidad no me quería notar. Como que me daba un poco de miedo, vergüenza, no sé, algo. La incertidumbre de que podía pasar. Y la verdad que mi hermana creo que fue que me convenció un poco para que esté ahí. Y después de a poquito me fui resoltando. Y bueno, la gente me reacompañó por suerte, le gustó mucho lo que hacía. Y bueno, por eso llegué a la final también. Seguro, seguro, sí, claro. Si no hubiese llegado. Así que nada, re contento. Me encanta, me encanta. Porque además de vos, Luis, unos cuantos artistas también se dieron más a conocer, como bien decías vos. Algunos, bueno, cantaban en su casa o cantaban en ámbitos por ahí más familiares. Pero bueno, era su primera vez en los escenarios y se dieron más a conocer. Y hoy los conocemos como parte del grupo de artistas que a nivel local. Sí, sí, sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Llegamos, me acuerdo, bueno, Lautaro Rey fue quien ganó en esa competencia. Que la verdad que hoy está cantando muchísimo. Es reconocido. Y bueno, nos dio un pie muy grande haber estado ahí. Sí, 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 totalmente. Bueno, contanos un poquito más de esta peña que se viene el 3 de marzo. Entonces, a partir de las 18 horas. Y en el Parque Tobin, que es súper cómodo el Parque Tobin. Sí, la verdad que sí. Nos vamos todos al Parque Tobin. Así que, la verdad que está muy cómodo. A no perderse entonces esta oportunidad de ser parte de la peña. Más o menos, ¿te acordás quiénes van a estar presentes? Ahí vemos. Sí, sí, ahí lo tenemos igual. Pero sí, va a estar... Muchos invitados tenés. Muchísimos, muchísimos. Y la verdad que se agregaron algunos más. Muy bien. Quizás no están en la placa. Pero bueno, va a estar el Néstor Robledo, el Chango Gramajo. Hugo Becerra, Gonzalo Charras, Tinkunacu. Santino, La Juntada. Los Torre. Y también los Ballets de Argentinos Somos. Tierra Adentro. Me encanta. Los Chaveray. Y otros. Y otros. Impresente. Porque sí, se fueron agregando un par más. No nos alcanzaba la placa ya para entrar tanto... Bueno, me encanta esto que se copen, como bien decías vos. Bueno, vemos los Ballets también que se suman, ¿no? A estas movidas. Entrada libre y gratuita. Patio de comidas y artesanos. No va a faltar ninguno. No va a faltar nadie. Van a estar todos este fin de semana. Dice la última gran peña del verano. Y es verdad, ¿no? Y porque despedimos. Ya arrancan las clases después. Y bueno, medio que nos vamos despidiendo del verano. Contanos un poquito. Tenés auspiciantes, vemos también, ¿no? Sí, sí. Hay varios auspiciantes. Le agradezco de paso a la gente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Salto. Muy bien. Y bueno, la verdad que como hacerla es un gasto importante, bueno, juntamos algunos auspiciantes. Vamos a hacer unos cuantos sorteos ese día también para toda la gente que nos acompañe y que quiera comprar un numerito colaborando. Pero bueno, lo más importante era poder unir a la gente, que tengan un fin de semana más también los artesanos y los patios de comida para que pueda ayudarlos a ellos también. Y juntarnos con un montón de músicos para celebrar. Siempre cuando la arranqué fue la idea de hacerla para mi cumpleaños. Ah, mirá. Mi cumpleaños es el martes que viene, así que siempre va a caer cerca de mi cumpleaños para festejarlo de paso. Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, así, uno, dos, tres, cinco. Cinco de marzo es tu cumpleaños. El cinco de marzo. Cinco de marzo es tu cumpleaños. Bueno, vamos a agendar entonces siempre que cerca del cumpleaños de él. En este caso es el 3 de marzo. En este caso el 3, sí, porque el martes era complicado. Te quedó, sí, el martes no es un día muy de peña. Bueno, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Están todos invitados entonces el día domingo 3 de marzo a partir de las 18 horas. Nos juntamos todos en el Tobin y disfrutamos un poco de los artesanos, del patio de comidas y de estos artistas maravillosos que se prenden y nos hacen pasar un buen momento. Luis, muchísimas gracias. Muchas gracias. Déjame agradecerle a mi hijo Juan Cruz que me acompañó al estudio a conocer y bueno, que siempre está conmigo. Juan Cruz tenía que haber salido en cámara, Juan Cruz. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, nosotros vamos a un pequeño corte o videito, lo que quiera el operador y volvemos enseguida.